Esta mañana, si no recuerdo mal, se aprobará el techo de gasto que volverá a explicitar que España va como un cohete. La lástima es que es falso. Entonces, el otro día, con José Ramón Riera, que viene aquí de ordinario los viernes, pues nos pusimos a dar vueltas que como nos pueden estar tomando el pelo en el tema económico continuamente, y lo que es peor, es que la gente se traga perfectamente que España va como un cohete, ¿no? Ahora sería un cohete gripado. Y entonces, hemos llegado a la conclusión de hacer unos vídeos muy cortitos, bueno, muy cortitos, es minuto, minuto y medio, él pone los datos, yo pongo la cara, por si mala parte ya que me parten a mí, da igual, para dar pinceladas del tema económico intentando comparar con alguna cosa objetiva. Por ejemplo, ¿no? Pues la inflación española ahora mismo solo es superada, para mal, por Bélgica. Eso es un dato. Pues desarrollar un poquito esto, ¿no? O explicar, que también lo ha explicado él, que los seis primeros meses en España solo hemos pedido 150 millones de euros de deuda. Hemos pedido eso para que nos lo presten, lo cual ya me explicarán qué significa. O, por ejemplo, cuando el gobierno dice que el PIB de España va como un tiro o como un cohete, explicar que el PIB de las personas, el PIB per cápita, pues está a 8 puntos por debajo, estaba a 8 puntos y ahora está a 11 por debajo de la Unión Europea. Lo cual quiere decir que podemos comprar menos cosas, ¿no? O que el paro de los mayores de 45 años ha pasado a 7,5 por 100, cuando en Europa la media está en 6,4. O, por ejemplo, que es lo más grave de todo, que el riesgo de exclusión social en España está en un 27 por 100, que bate récords de Europa, de la Unión Europea. Entonces, dar ese tipo de cifras en pequeños vídeos muy cortos, en Instagram, en TikTok, en todo tipo de redes de esas, que desgraciadamente es para gente joven, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es una enfermedad que no podemos curar. La que sí podemos curar, si nos empeñamos todos, es la de que tenemos, la de Sánchez, que nos conduce a eso, a un cohete gripado, o ni siquiera cohete, a una moto estropeada.